Desde el sur del Perú Llega la voz Que te hace vibrar Y tú la conoces Maribel One, two, three, four Suena mano, suena mano, suena mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba ¡Muévete, muévete! Luna, por favor Dime dónde está él Lunita, por favor Dime dónde se encuentra Luna, por favor Dime dónde está él Lunita, por favor Dime dónde se encuentra Necesito hablarle De su querer Necesito decirle Que yo lo amo Necesito decirle Que yo lo quiero Necesito decirle Que yo lo amaré siempre Lunita, por favor Dime dónde está ese amor Que tanto quiero Este donde esté Dime que lo amo Oye Maribel Oye Maribel Sin llorar Sin llorar Dete una vueltita Sensual Una vueltecita Sensual Gonzalo Para ti Para ti Mi amor Con cariño Y con la garantía de Hijos Producciones No te equivoques No te equivoques Eso sí Y ese pasito Chimere Chimere Y ese pasito Muévete Muévete Da dinero Por favor Dame más cervezas Quiero olvidar Todas mis ventas Él me abandonó Quiero olvidarlo Y si solo te pido Traer más cervezas Necesito olvidarlo A ese amor Que me ha engañado Y me ha abandonado Necesito hablarte De su querer Quiero emborracharme Y no recordarlo Estudios Kevin López K.L.O Enseño Papá Y esto es Para todos los amores sinceros Así como el tuyo Y como el mío